Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Hoy vamos a tener la oportunidad por leer Mateo 20, del 1 al 16. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, os envió a su viña saliendo cerca de la hora tercera del día. Vi a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, ir también vosotros a mi viña y os daré lo que es justo. Ellos fueron, salió otra vez cerca de la hora sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿Por qué estás aquí? Todo el día desocupados. Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, ir también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros, páganles el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir, los que habían ido cerca de la hora andecida, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, formulaban contra el padre de familia, diciendo, ¿Estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho igual a nosotros? ¿Que hemos soportado la carga y el calor del día? Él respondió, dijo a uno de ellos, Amigo, no te hago agravio, no conveniste conmigo en un denario, toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. No me es lícito a hacer lo que quiero con lo mío, o tú tienes envidia, porque yo soy bueno. Así que los primeros serán postreros, y los postreros primeros, porque muchos son llamados, más pocos escogidos. Mire que versículo más impresionante para nosotros. De esos versículos que dejó Jesús a través de parábolas, para que todos pudiéramos tener un nivel de comprensión mayor, y de forma que, con el ejemplo, haga clic en la forma de vida que nosotros tenemos en nuestro día a día. Jesús podía hablar sofisticadamente, pero él entendía y sabía que no se trata de hablar sofisticado, se trata que el mensaje llegue a la mayor cantidad de personas y que lo puedan escuchar y comprender. Y eso, para nosotros, también es otro ejemplo maravilloso. Hablar siempre con nuestros hijos, nuestra familia, nuestra esposa, nuestro esposo, personas que nos rodean, para que no existan ideas o pensamientos que no son los que nosotros queremos dar e interpretar por hablar sofisticadamente. La verdad es que tenemos que tratar de evitar a Jesús en todo. Esta parábola habla de la salvación y cómo Jesús perdonó a todos, nos dio a todos por igual. Mire, eso es importantísimo para nosotros, ya que Jesús no nos está juzgando por nuestro pasado. Simplemente es un regalo que está ahí para la persona que lo busca, para el que cree y el que lo hace. Mire, entre líneas también hay un mensaje para los cristianos primeros, los que comenzamos a seguir a Jesús desde pequeños, pero que nuestro corazón se parece a los fariseos. Todo lo que dice Jesús lo decimos, no lo olvidamos, pero no lo vivimos. Un cristiano verdadero, mire, vive, porque tiene a Jesús en su corazón y hace las consecuencias de tener a Jesús en un estilo de vida propio todos los días. ¿Por qué esto es importante? Porque el que fue contratado primero, mire, básicamente se negoció con él y aceptó el denario. Pero el que fue contratado de último, también le dieron un denario. En el mundo esto aparentemente sería injusto, porque el que trabaja más, gana más, supuestamente. Pero en el reino de Dios no funcionan las reglas del hombre, porque nadie es merecedor de nada. Todos perdimos el examen, pero Jesús nos regala el pasaje o el pase al cielo y lo ejemplifica con el denario. Pero el que empezó joven o temprano no le pareció buena esa decisión, solo que se le olvidó un pequeño detalle. Con él se negoció y se aceptó el pago. Y esta parábola nos termina hablando o explicando que simplemente no se le dio de menos, no se le dio lo pactado. Y él, mire, que se agregó de último, también sabe por qué es un regalo. Mire, es un regalo porque si no, nosotros por alguna razón estaríamos celebrando que fuimos los primeros, que somos los mejores, que no hay nadie como nosotros. Entonces Jesús lo simplificó y lo simplificó en la cruz del Calvario para que él pagara por todo el mundo. Y ahí tenemos esa opción para los que lo amamos, para los que lo queremos. Sin embargo, el corazón de Jesús está ahí para cada uno, sin importar el momento donde nosotros lo conozcamos, lo busquemos y lo aceptemos. Mire qué hermoso el mensaje que hoy nos da. Número uno, porque prácticamente es un regalo. Número dos, porque no importa el momento cuando se hace de corazón, tenemos el mismo beneficio. Número tres, porque si buscamos a Jesús de corazón, de joven, tendremos una vida llena de respuestas y menos errores, menos dolores de cabeza, sin mencionar que has ganado tu boleto para la eternidad. Es la mejor forma de todas, pero sin envidia, sin rencor, porque prácticamente entonces de qué Jesús estamos hablando. Número cuatro, porque con Jesús, él nos enseña que la mejor forma es servir, ayudar, es por gracia, es porque debemos de hacer todo lo que nosotros hagamos como que fuera para Dios y no para los hombres. ¿Sabe por qué? Porque si lo hacemos para los hombres, siempre vamos a sentir que no nos terminan correspondiendo como debe de ser. Pero si lo hacemos para Dios, pues prácticamente estaremos felices, gozosos, porque estamos sirviendo al rey de sus reyes. Número cinco, porque no importa el momento ni la hora de nuestro pasado. Pero miren, la eternidad está allí gracias a Jesús en nuestro corazón y en todo nuestro ser. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, te pedimos perdón por nuestros pecados. Señor, te pedimos, Padre, que podamos tener la humildad, la mansedumbre, para que en el momento que nosotros seamos contratados por ti, Señor, podamos tener esa humildad, esa gracia que tú tienes, ese amor que tú tienes, esa misericordia que tú tienes para con nosotros mismos también, para que no juzguemos, no critiquemos, sino que ayudemos al que lo necesita. Te damos gracias, te bendecimos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén.